¿Cómo no se pone eso? ¿Le puede? ¿Está bien de luz? ¿Está bien de luz? ¿Qué no se pone? Dale, vamos No se puede horizontal, sí Bueno, buenas tardes Les decimos bienvenidos por la pantalla de SM Contenidos Tenemos un super programón Vamos a recibir con un aplauso El elenco de Casa de Muñeca, señales ¡Fuerte! 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 Estamos en la Auditoria Lozada En Corrientes 1551, lo dije bien Le agradecemos a la gente de prensa Por supuesto, Guadalupe Pasos Que ya vamos a estar más en comunicación con ella Y los recibo, chicos ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Señor director, maestro, tejuancito, querido ¿Cómo es hacer este personaje médico? En esta Casa de Muñecas En esta puesta, en escena maravillosa Con descuento, con una escenografía Que no se lo puedan perder Así es, bueno, mi personaje es el del doctor Rank Un doctor que el director lo quiso caracterizar de una forma muy especial Y creo que lo estamos logrando Gracias a la excelente dirección de Marcelo Y una característica muy especial por allí De un doctor que deja planteado muchas situaciones ¿Qué le pasa a este doctor? Está enamorado, es una mezcla de sensaciones, está acostumbrado ¿Cómo lo definimos? Yo pienso que el doctor está acostumbrado a callar Y lo hace fundamentalmente por amor Y por no traicionar la amistad Pero más que venga la gente y lo vea Ahí veremos qué es lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? ¿Yo no lo haces vos? Tampoco Ah, muy bien Y esta amiga, esta amiga entrañable Que se mete en esta casa Con esta personificación que me encantó ¿Cómo te sentís? Cuando terminó la propuesta, por ejemplo A la gente le gusta saber lo anterior Cuando te llegó la propuesta Obviamente dije que sí Pero me acuerdo que yo estaba haciendo Antígona Vélez También con Marcelo Silguero Y también ella, que hacía de Antígona Y me lo propuso una vez que salíamos de una radio ¿Te acordás? Y cuando me lo dijo Yo no podía creer Yo que se me estaba cargando Y nada, obviamente dije que sí ¿Te ponés de contacto en la web? No, son míos No, no, no Esto sí Da como marroncito y oscuro En escena No, solamente lo que me hago es Me pongo cargos Matizador, claro Pero no, no Y nada, y bueno Y súper contenta de estar en esta obra Que es hermosa Y bueno, nada Eso ¿Y cómo te sentís? Bueno, siendo la amiga este personaje Yo ahora la veo La llorona le puse yo No sé, llora todo Sí, es una genia Pero llora con lágrima Llora, verdad Con la cara de calma Que casi me hace llorar Me morí Y sí Sí, soy la amiga que bueno Que ella en realidad es el secreto Que tanto estuvo Sin contárselo a nadie Ni a su amigo El doctor Bueno, justo llego yo Y bueno Y se abre conmigo Y me lo cuenta Y bueno, nada Y yo le digo que lo tienes que decir ¿No? Obviamente Y ahí es cuando Se desata todo Oh, desataste un inconveniente Desataste todo Bueno, no lo puedes ir ocultando Eso sí Vamos a ir por supuesto Porque son todos protagonistas Les quiero decir Está, chicos Está fenomenal Es una apuesta increíble Es una sala divina Bien acondicionada Vamos a vender bien Porque es lo real La gente paga su entrada Con un precio accesible Como estamos otras ¿Viste? Estamos pasando esta cosa Este año especial Todos los años igual El teatro tiene su ¿Viste? Yo desde que Hace 25 años que vivo Los últimos 20 años Venimos, viste Con el teatro Luchándola Peleándola Hasta los grandes empresarios Así que yo Les tengo que decir Que vengan Que apuesten al teatro Y que bueno Por más que no estén En calle Corriente Porque después los otros Me matan ¿Viste? Estén o no en calle Corriente Ponen el pulmón El alma Y la gente Los va a acompañar Seguro ¿Cómo es? Vení a cercate mi amor ¿Cómo es? Esta ama de llaves Esta señora Que le cuida a los hijos Esta señora Que sufre mucho ¿Sufrís con ella? Sí Sufro mucho con ella Porque yo prácticamente La crié Es un personaje Muy especial Y una relación Muy particular Que tengo con Nora Es hermoso Y sufro mucho con ella Sobre todo Porque sí Porque la crié Porque estoy criando Ahora a sus hijos Y cuidándolos Ella confía En que lo que yo hago Está bien Pero sí Verdaderamente Se sufre En este personaje Muchísimo Porque Tenés unas entradas Y salidas De mucha angustia No sabés Qué va a pasar Si entra el tipo Que lo va a pegar Si no Hay ciertas cosas Que la gente Lo va a ir descubriendo Durante la obra Que uno no sabe Qué puede llegar a salir De estos dos bravos Está entre el marido Y el otro Chanta Que le quiere cobrar Esa deuda Ese es el tema Saber y sospechar Lo que ella va a decir O lo que ella Pueda llegar a hacer Y estoy muy preocupada Así también Por eso me preocupa Nuestro amo y señor No, pero yo tenía miedo De que vos Le digas la verdad Al amo de la casa No No, porque siempre No podía ser Bueno, en aquella época Había muchos Recordados El año 1879 1879 Vestorio impecable Chicos Sí Nos preocupamos mucho Y por eso Creo que lo van a pasar bien Si vienen a verla Cuando te llegó la propuesta Dijiste que sí Pero a lo que voy Te veías en el personaje Soñaste Habías leído la obra Sí, sí Había leído la obra Y hace muchos años Por mi edad La había visto Y me encantó la propuesta Fue un compromiso Porque verdaderamente A lo mejor no se nota Pero sí Adentro del cuerpo Pasan cosas muy importantes Y es muy lindo el personaje Y me ven mirando para abajo Porque tengo un machete ¿No? No se presentaron chicos El personaje ¿Cómo se llama? El personaje se llama Elena Y yo soy Marta Bosch Marta Bosch Tenés una carrera ¿Cuánto hace que estás En el escenario?